Y las autoridades venezolanas capturaron a un delincuente que se había fugado de la estación de policía del municipio de Arauca. El delincuente fue entregado en el puente internacional José Antonio Páez. En las últimas horas, las autoridades venezolanas fueron las que capturaron a uno de los delincuentes que se había fugado en el mes anterior de la estación de policía del municipio de Arauca. Según el comandante encargado del departamento de policía de Arauca, las autoridades venezolanas lo capturaron y lo entregaron a la Policía Nacional en el puente internacional José Antonio Páez. Me permito informar, el día de ayer, 12 de febrero, nos fue entregado el señor conocido como El Negro por intermedio del cónsul de Venezuela en Colombia, un sujeto que había sido capturado en el vecino país. Ese sujeto había sido capturado el 12 de octubre del año pasado por el asesinato del señor Moisés Antonio Gutiérrez, comerciante del municipio de Arauca, quien se encontraba recluido en las instalaciones del comando de estación y en el mes de enero se había fugado. El alto oficial manifestó que el delincuente está sindicado de varios delitos cometidos en el departamento de Arauca. Este sujeto está sindicado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir con fines de homicidio y fabricación, tráfico o porte o tenencias de arma de fuego. Ya la SIGIL lo recibió. Según las autoridades de Arauca, los dos delincuentes que se habían fugado de la estación de policía de Arauca habían cruzado la frontera.